que vamos a hacer un vídeo cómo armar el cubo de ruby el 2x2 entonces primero lo vamos a desarmar si usted hace armar el 3x3 eso es de mucha ayuda pero bueno si no lo podemos armar desde cero ok aquí tenemos ya está bien desarmado el cubo ok lo primero es armar una cara con un anillo o sea que esto y todo este anillo estén del color que toca ok vamos a armar arriba la cara blanca vamos a armar la cara blanca entonces poco a poco este blanco azul tiene que ir al lado del blanco azul entonces este va aquí no lo vamos a pasar para acá ya lo tenemos aquí blanco azul blanco azul y tenemos blanco verde pero aquí el que va es el blanco rojo este tiene que ir aquí este lado el blanco rojo para que esté al lado de este entonces te lo vamos a quitar de aquí y lo pasamos para acá entonces ya tenemos blanco rojo blanco rojo los blancos azules y este blanco naranja que es el que va aquí o sea estoy yendo rápido en esta porque esta parte tienen que aprenderla pues es algo que se va aprendiendo poco a poco ya tenemos el cuadro blanco y el primer anillo ya está correcto cuando ya lo tenemos así le vamos a dar vuelta y ponemos lo que armamos abajo tenemos ahora el amarillo lo ponemos a este lado en la esquina que es la el color que va a estar opuesto con el blanco va a estar el amarillo lo ponemos aquí este 40 esquina y vamos a seguir un algoritmo que es este azul que está aquí ok entonces esta de quiere decir derecha entonces derecha arriba es derecha arriba que es este arriba lo muevo para acá ahora la derecha abajo el arriba lo muevo para allá derecha que es esta parte va para arriba arriba dos veces una dos y derecha para abajo entonces si se fijan con este algoritmo que está en azul que lo tendrían que memorizar ya tenemos la cara amarilla y tenemos la cara blanca hay que ver si aquí hay alguna que se pueda arreglar ve aquí ya tenemos ya también la naranja entonces tenemos ya amarilla naranja y blanca ahora si no le queda ahí armado cuando usted hace esto una vez tiene que repetir esto esto hay veces que tiene que repetirlo hasta tres veces ok vamos a pasar a la siguiente parte que es el siguiente algoritmo que es este que está ahora en en rojo que es un poco más largo entonces lo ponemos de esta forma el blanco que está armado abajo el amarillo que de arriba y esta otra cara que está armada atrás entonces derecha abajo derecha abajo que sería aquí abajo el fran a este este fran le doy para acá el fran para mí pues que sería así fran derecha para abajo el b el b el digamos que es back va dos veces una dos derecha para arriba que es ésta lo muevo para arriba el front va para acá front para acá derecha arriba vamos para acá derecha arriba el back dos veces una dos derecha para arriba dos veces una dos y el back para atrás dos veces una dos y entonces ahí ya nos quedó armado el cubo de rubí dos por dos entonces tienen que saber armar una cara con el anillo va con toda esta parte de aquí y tienen que aprenderse de memoria estos dos algoritmos o pasos éste tiene ocho y éste tiene catorce movimientos ya esta vez sería derecha éste que está aquí la arriba efe bueno digamos que es el front porque delante no le quise confundir con derecha entonces le puse f que de inglés front ya el b sería la parte de atrás que es el back que sería mirándolo así el back es éste esta parte es el back sí sí tengo del blanco de frente ok entonces básicamente es lo que tiene que hacer espero que le haya servido de ayuda y práctiquelo en su casa